En este programa el gobierno del estado viene a su colonia y aquí están instaladas algunas dependencias que tienen que ver con el satisfacer también algunas de sus necesidades. En este programa el gobierno del estado viene a su colonia y aquí conmigo. En este programa el gobierno del estado viene a su colonia y aquí conmigo. Chico, chico, chico. Un fuerte aplauso. Nos acompaña también la... Tenemos un gobierno del estado sensible. Qué bueno. Especialmente hoy a la gente aquí de Tijuana se han entregado ya 36 toneladas en lo que va del año. Y tienen familiares en los Estados Unidos. Van a poder comunicarse con ellos. Gracias. Gracias.